Música Crecemos muchísimo, ¿vale? Estamos en fase, si me lo permites, hacer un símil, porque somos una startup también, entre comillas, estamos en el rampa, estamos escalando, la internacionalización es una realidad, más de 120 países ya se pueden ver por los stands y por los pasillos representantes de la India, de China, de Turquía, Alemania, Palo Alto, Estados Unidos. Y trabajamos en la inteligencia artificial y blockchain. Es la segunda vez este año que estamos en España, estamos en Mobile World Congress en febrero, y lo que estamos esperando aquí de StartupOLED es crecer nuestro negocio, tener más contactos y disfrutar. Hemos creado un exoesqueleto para personas que han perdido la movilidad en una mano para que lo puedan utilizar en su día a día o para tareas de rehabilitación. Y es tan fácil como apretar un botón, simplemente dándole podríamos cerrarlo y abrirlo y ya iría las tareas. Además, se conecta con un teléfono móvil mediante Bluetooth y podríamos hacer todos los ejercicios y demás. Ahora la idea es que estamos buscando financiación para continuar. Estamos justo, tenemos un prototipo, es funcional, lo hemos testado con los médicos de BEA y ahora el siguiente paso es intentar tirar para adelante. Mi empresa es una empresa de desarrollo de software dedicado a la gestión de las flotas de vehículos y el control de su actividad. La mayor de las expectativas que tengo es la colaboración con otras entidades, otras pequeñas empresas como la mía. Zavala somos una constructora de innovación con más de 30 años de experiencia en el sector y nos dedicamos básicamente a buscar financiación pública tanto a nivel regional como a nivel nacional como a nivel europeo tanto para startups, pymes como para grandes empresas. Lo que estamos haciendo ahora en Startup OLE es presentar cinco convocatorias que tenemos para startups que son los proyectos del IRSUS, EDI, Blockchairs y Data Market Service y Alphinaitor en los que les damos, vamos a dar en algunos casos, free equity para las empresas y en otros casos servicios gratuitos. Quería incidir especialmente en una de las novedades que presentamos en esta edición de Startup OLE. Recientemente, la Corporación de Radiotelevisión Española que dispone de la principal entidad aceleradora de startups en el sector multimedia que existe a nivel internacional ha querido en el marco de Startup OLE y del espacio de emprendimiento de la Universidad de Salamanca de este ecosistema firmar un convenio para la creación de una cátedra conjunta. Se acaba de poner en marcha una cátedra de emprendimiento tecnológico en el sector media. Queremos darle un carácter internacional basándolo en nuestro idioma común, que es el español. Constituimos una comunidad que tiene lazos culturales pero queremos que tengan también lazos económicos de más de 530 millones de personas. Somos el mayor proveedor de contenidos en español del mundo y lo hacemos con la mejor universidad con la que se podría hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!